Me viene a la memoria El recuerdo de tu pelo Que tenía el aroma Y la frescura del puerto En tu profunda mirada Color azul del cielo Vi algo que brillaba Que abrió mi corazón Fue venido en enterarme Que tú también me amabas Y yo al momento te dije Lo mucho que te adoraba Después nada me importó Sobre todas las cosas Solo que el tiempo duraba Por una eternidad Cantar Solo quiero cantar Me siento feliz Teniendo tu amor Y quiero cantar Solamente cantar Cantar Solo quiero cantar Solo quiero cantar Me siento feliz Teniendo tu amor Y quiero cantar Solamente cantar No quiero cantar No quiero cantar No quiero cantar No quiero cantar Me viene a la memoria Me viene a la memoria El recuerdo de tu pelo Que tenía Que tenía el aroma Y la frescura del puerto No quiero cantar En tu profunda mirada En tu profunda mirada Color azul del cielo Y algo que brillaba Y algo que brillaba Que abrió mi corazón Fue bello el enterarme Que tú también me amabas Y yo al momento te dije Lo mucho que te adoraba Después nada me importó Cantar Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Solo que el tiempo durara Por una eternidad Cantar Solo quiero cantar Me siento feliz Teniendo tu amor Y quiero cantar Solamente cantar Cantar Yo quiero cantar Solo quiero cantar Me siento feliz Teniendo tu amor Y quiero cantar Solo quiero cantar Solo quiero cantar Me siento feliz teniendo tu amor Y quiero cantar Y solamente cantar Gracias.